La Feria Regional Ganadera fue todo un éxito, ha dicho el presidente de la organización que organizó junto con la Alcaldía la eventualidad. Realmente estamos teniendo, como les digo, muy buenas señales, ¿verdad? Gracias a Dios que estamos teniendo bastante apoyo hasta el momento, hasta el momento, ¿verdad? Entonces hay muchísimas cosas que van a ir mejorando en el camino, ¿verdad? Entonces, pero nosotros, como asociación de ganaderos de aquí de San Francisco Botera, nosotros nos sentimos con una responsabilidad grande con nuestro sector, ¿verdad? Entonces estamos comprometidos a marcar la diferencia. La Alcaldía fue parte de la organización, estuvo con los productores de leche en todo momento y los acompañó en la actividad que duró varios días. La cual, pues, gracias a Dios, se realizó, pues, con toda normalidad, sí llenó nuestras expectativas, aprovechar para dar los agradecimientos al Comité de Ganaderos, a la Asociación de Ganaderos, a los dueños del ganado que vino a la exposición, es decir, a los expositores y también a los dueños, a los propietarios del ganado que se nos prestó, pues, para los jaripeos. Decirle que muchas veces en este tipo de eventos el crédito, la población se lo da muchas veces al alcalde, pero el alcalde no puede hacer absolutamente nada sin tener el apoyo de una asociación de ganaderos responsable y que tenga todas las ganas de querer hacer bien las cosas. Nos consta que la asociación ha trabajado de día, de noche, de madrugada, para que el evento, pues, se realice, se realizara, pues, de la mejor manera. También a los técnicos del CENTA, que son quienes anduvieron, pues, visitando a los productores para inscribir el ganado. También al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que nos proporcionó, pues, las galeras. A todos los caballerangos que nos acompañaron a la cabalgata. Todas las reinas, las autoridades locales, tanto del destacamento militar, Policía Nacional Civil, los elementos de la Policía Municipal. Y todo, en general, el público que acompañó, porque si no hay público, pues, no hay evento. Decirles y darles los agradecimientos a todos aquellos que, de una u otra forma, aportaron con patrocinios para poder realizar estas actividades, pues, en nombre del Consejo Municipal Plural, que me honro en presidir. Les damos las gracias, infinitas gracias a todos. El titular del ramo del Ministerio de Agricultura y Ganadería estuvo en la inauguración de la feria y muy optimista dijo que trabajará de la mano con los productores de leche que buscan, a través del gobierno, participar en el programa Vaso de Leche que se desarrolla con las escuelas del departamento. Nosotros vamos a iniciar un nuevo plan para el 2020, donde vamos a incluir semilla de pasto mejorado para los ganaderos, pasto que le puede dar mayor cantidad de forraje por área, y eso, pues, va a ser de una gran utilidad. También tenemos, le hemos dado la instrucción al CEDAF, por ejemplo, que trabaje de la mano con todos los ganaderos de la parte de Morazán, de la parte de La Unión, San Miguel, Cusulután, y tenemos algunas variedades de pastos también ahí, como lo es el Cuba 22, por ejemplo, que está a la orden para que los ganaderos puedan ir a retirar gratuitamente material para que lo reproduzcan ya en sus propiedades. Al clausurar la feria ganadera, los productores del Lácteos cifran esperanzas de desarrollo y prosperidad en este rubro que dinamiza la economía del municipio. Larisa Sorto, Acontecer Municipal. Larisa Sorto, Acontecer Municipal.